Tras las declaraciones por parte del secretario general estatal del Partido Verde Ecologista de México, Moisés Molina Reyes, quien impuso una queja ante el Instituto Nacional Electoral para retirar la publicidad tendenciosa que perjudicaba la imagen del partido que preside, en la entrevista al candidato por la coalición Partido del Trabajo y del Partido por la Revolución Democrática, Francisco Martínez Neri, declaró que este tipo de incidentes se verán con frecuencia durante las últimas semanas del mes de mayo, debido a que el proceso electoral está a punto de culminar. Algunos partidos están muy inquietos porque sus candidaturas no levantan, como se dice ordinariamente, y entonces tratan de culpar y de pegarle a otros. Sí, sin duda, sin duda ya se ven por allí algunos ataques de tipo personal, cosas, algunas infundadas, otras a lo mejor con algún argumento de fondo, pero creo que empieza por desgracia esto que se llama guerra sucia. Martínez Neri señaló que para evitar este tipo de actos que ensucian la imagen de los partidos, es necesario que los candidatos se esmeren en trabajar a favor de sus propuestas de campaña, omitiendo todo tipo de provocaciones. Yo creo que tiene que alejarse de eso y tiene que acentuar su propuesta, es lo que tiene que hacer, lo que estamos haciendo nosotros, es un deber que tienen que cumplir y bueno, yo espero que lo cumplan. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.